El romance de Tania Ruiz y Peña Nieto, viajaron a Madrid y se reunieron con una amiga de Luis Miguel. La modelo y el político fueron vistos en un restaurante de la capital española junto a Genoveva Casanova. La modelo Tania Ruiz y el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto siguen disfrutando de su amor y fueron captados en video al visitar un restaurante en Madrid en el que se encontraron con Genoveva Casanova, amiga del cantante Luis Miguel. La revista quien publicó el material de apenas unos segundos en el que se vio al político y a su novia su llegada al restaurante El Pescador, ubicado en el número 75 de la calle de José Ortega y Gasset. Aunque los empleados del lugar no revelaron detalles de la visita de la ahora ya famosa pareja, lo que se alcanzó a apreciar en el material fue la sonrisa de Tania Ruiz y el cálido saludo de Peña Nieto a Genoveva. Casanova fue pareja de Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitz James Stuart, hijo de la duquesa de Alba. En México es conocida por su romance con Cayetano, pero también por su cercanía con el cantante Luis Miguel, con quien incluso se llegó a decir hace más de una década, que sostenía un romance. Apenas el pasado mayo, Luis Miguel y Genoveva se encontraron en Madrid para disfrutar de una cena en el Hotel Wellington de la calle Velázquez. El romance de Tania y Peña Nieto fue también en Madrid donde Tania Ruiz y Peña Nieto fueron captados juntos por primera vez y entonces se destapó la relación entre el político y la modelo, originaria de San Luis Potosí. Desde entonces, los detalles sobre la relación de la pareja han sido objeto de atención por parte del público y la prensa. El pasado mayo se hizo oficial su relación, una vez que Peña Nieto concluyó su divorcio de la actriz Angélica Rivera, pues acudieron a la boda de la hija del abogado, Juan Collado. Poco después, Tania dedicó a Peña Nieto un romántico mensaje a través de Instagram Stories. La pareja volvió a dar de qué hablar hace unos días cuando se difundió en redes sociales un video en el que aparecían bailando animadamente en una celebración. En semanas recientes otro asunto del que se ha hablado es el look de Tania Ruiz, quien en Instagram se ha mostrado con el cabello castaño. La modelo reveló que le gustaba cambiar su imagen mediante el uso de pelucas, pero después una publicación mexicana aseguró que ponerse tales accesorios fue una petición que le hizo Peña Nieto para poder continuar con su romance. El exmandatario le pidió a la modelo que saliera acompañada por un equipo de seguridad y que usara las pelucas para evitar ser reconocida en público. El exmandatario le pidió a la